Buenas de nuevo, en esta ocasión traemos Titanfall y el modo dominio de fortines Vamos a ver que tal se nos da Vamos a por el punto número E Hostia, aquí hay dos Escapa, vamos al punto Cuidado, punto asegurado, vamos a por otro Queda el C, el Charlie Se ha escapado uno Vamos a por el Charlie Hemos perdido dos puntos Seguimos por delante Vamos a por el Alpha Piloto eliminado Vale Venga Genial, aseguramos este por ti, solo nos falta uno, ve a por Alpha Vamos a por Alpha Vamos a por Alpha Estamos de ahí No nos pasa ahora Pero Están las fuertes de los superiores igualadas Venga, va Nuestro, venga El Bravo está perdiéndose Vamos a ver Tenemos casi un 25% de la misión, bien hecho Titan listo, avisa cuando estés preparado Voy a ir guardando esto un poco Vamos a agarrar los puntos Hemos perdido Hemos perdido Charlie Me quedo aquí Tenemos Bravo Oh, oh Vamos a quitar Y vamos a ver si podemos meternos encima de una y aguantar con el ticar. Si nos dejan que hay más titanes, me parece que este ya estará inundado. Pues hay tres titanes en el amigo. Venga, 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 afuera. Venga, 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 venga. Parece que la... Venga, nada, puñetazo de final. No te he completado. Pero lo hemos dejado muy tocado. Y las puntuaciones están ahí, ahí. Hostia, el Gunko está bravo. Se van a ir arriba. Se van a ir arriba, hay que impedirlo. Ya veo, nos pasan. Ha reventado el compañero. Vamos a poner bravo. Bien. Terminado. Eliminado. Hay un piloto aliado subido a bordo. Al acceso de IMC neutralizado. Aseguro Portín. Al 50. Portín bravo asegurado. Ahora nos quedan alfa y charles. Ve y conéctame. Eliminado. Bueno, dos eliminados. Venga. Ahí va. Ahí hay un piloto, ahí hay un piloto. Piloto eliminado. Opa, chis. Me ha reventado. Vámonos de aquí. Hostia. Yo ya le he dado. Bueno. Tenemos solo un punto nuestro y lo estamos perdiendo. El bravo. Vamos a perder el Portín bravo. Ve allí si puedes. Estoy perdido ahora mismo. Bueno. Torrenta nuestra. Bien, hemos recuperado dos. Nos queda alfa, que es el que estoy al lado yo. A ver si puedo. Discutado. Quiere decir que hay un enemigo cerca. Y no sé dónde. Hay uno. Un piloto. Y me mata el otro piloto. Están listos. Están atacando bravo. Chasley. Cuidado con los enemigos. lenta. Los ponemos en moneg trembling en modo guardia. Asegurando Fortín. Haciendo el trabajo por ahí. Seguimos tres contra tres titanes. y la partida se la llevan ellos por cerca de 80 y está muy cerca del final no creemos de tiempo ya el piloto es ahí bien bueno me parece en gris creo que es autotitán aquí caen dos otro 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 mi titán muy pequeño hostia tenemos alfa colega te acercas a bravo cuidado con los enemigos si, si, tener cuidado ya con todo no lo conseguía aseguramos alfa hemos perdido al Charlie derribado bien vuelta a ser eliminado la partida está a punto de terminar se la llevan ellos claramente la partida está en el edificio de enfrente encuentra el terminal y acércate para conectarle hostia pero no da tiempo a subirme a el la rota preparate para la evacuación bien pues ahora no hay que arriesgar hay que esperar a la nave e intentar por el fuego ya no reaparece y vamos a ver si tengo suerte aquí lo tengo jodido hostia voy a disparar con el ser delatado vamos en 18 muy lejos muy lejos hasta allá arriba como subo aquí si vale vamos llegando eh a partir del 11 10 9 guau menos mal que son todos que tal estos nuestros y subo uff perfecto bien vámonos vámonos ya estamos todos bien hemos perdido pero hemos subido seguimos con vida bueno espero que os haya gustado el capítulo os espero en el próximo una vez más gracias por visitar el canal recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de youtube o también por twitter no pic no estoy o